¡Saludos! Hoy estamos a domingo 12 de mayo de 2019 señoras y señores Hoy se deciden muchas cosas Y ahora vamos a saber que se decide Pero bueno, vamos a ver como reaccionan las portadas en el día de hoy señoras y señores Primero de todo vamos a empezar agradeciendo como siempre a la audiencia Que es fiel con este canal, que la apoya a TODAR con sus buenos likes 288 personas le dieron ahí a la sección de me gusta La sección de me gusta, digo, madre mía como estoy Se nota que me acabo de despertar, eh A la sección prensa basura señoras y señores Muchas gracias por el apoyo, seguir apoyando esta sección hasta Que os muráis, cabronazos Vamos a ver los resultados, bueno los resultados no Los partidos que se juegan hoy De la Liga Santander, hoy vivimos una jornada de las de antes De las que a mí me gustan Donde hay partidos todos a la misma hora señoras y señores Donde escucha gol en San Mamés Gol en Las Gaunas Gol en Mendizorroza Gol en el Bernabeu Gol en el Camp Nou En todas partes se oyen goles, eh Que brillantes jornadas de radio escuchaba yo cuando era pequeño Cuando todos los partidos eran a la misma hora O casi todos en su mayoría Y esto se ha perdido Desgraciadamente solo se vive ya En las últimas jornadas Y a veces ni eso, a veces ni eso Pero bueno Hoy a las 6 y media de la noche O de la tarde mejor dicho Porque ya Ennochece más tarde Hay que decirlo Pues se juegan estos partidos Atlético de Bilbao Celta de Vigo Atlético de Madrid Sevilla Leganés español Valencia Alavés Villarreal Eibar Fútbol Club Barcelona Getafe Girona Levante Rayo Vallecano Valladolid Betis Huesca Real Sociedad Real Madrid Ya sabéis que es la penúltima jornada de la Liga Santander Queda una más aparte de esta Hay muchas cosas en juego La cuarta plaza Una posición de descenso Bueno Esas dos cosas nada más No mucho tampoco Y voy a ver si me quito este trozo verde que estoy viendo aquí Que me estoy poniendo súper nervioso Súper nervioso Es que se me borra la cabeza Se me borra la cabeza si lo quito Se me borra la cabeza Más de uno quería que me borrase la cabeza La verdad Pero bueno No pasa nada Pues nada No sé cómo quitarlo la verdad No sé cómo quitarlo Bueno Ahora se ve peor que antes Lo he estropeado señores Lo he estropeado más si cabe Ahí Más o menos Más o menos Disculpen las molestias Y bueno pues también hay La jornada más brutal de la Premier League Señoras y señores Ya sabéis que se juega todo A un solo partido A un solo partido Última jornada de la Premier League Hay dos equipos jugándose el título El Manchester City A Liverpool Y bueno pues hoy A las 4 de la tarde Todo el grueso de partidos Brighton and Half Albion Versus Manchester City Y también tenemos el ¿Dónde está el Liverpool? Que no lo veo Liverpool Wolverhampton El mata gigante Vaya por dónde El mata gigante Es cuidadín Cuidadín con el Wolverhampton En fin Ya sabéis Jornada de Premier a las 4 Cuando termine esta jornada Empieza la española Estaremos en Twitch Ahí arriba En Twitch Comentando el partido Del Real Madrid Contra la Real Sociedad Y pendiente de todo Lo que pase En el grueso de la jornada Señoras y señores A las 6 y cuarto De la tarde Si queréis acompañarnos Bien Si no Pues haréis otras cosas Más interesantes En vuestra vida Señores Bueno pues vamos a por las portadas Empezamos por el diario El Esportivo El diario más independentista De Cataluña Y veo aquí a Valverde Bueno La sombra de Valverde Hay que decir Que buena nariz Que buena nariz Dice el titular I'm sent to Ford Me siento fuerte Es una declaración Que ha hecho Valverde Dice Ernesto Valverde Diu que Josep Maria Bertumeu Li va a transmitre Al seu support absolut Y que es Beu capacitat Para afrontar la situación Vamos Que quiere continuar Traducción es Que quiere continuar El presidente Según Valverde Está con él Así que Lo más seguro Es que La temporada que viene Salvo que pase algo extraño Y cambie de opinión Continúe como entrenador De fútbol De Barcelona Muy a pesar De alguna parte De aficionados No todos Evidentemente Aunque yo creo Que ha ido creciendo Con el paso De esta temporada Pues la gente Contraría a Valverde Ha ido creciendo Bueno pues Vamos directamente Al diario Esport Donde también El protagonista Es Valverde Ahí está Lo vemos ahí Agarrado a un palo A un palo Dice Valverde Quiere seguir Me siento con fuerza Para continuar He hablado con el presidente Y me ha transmitido Su apoyo Absoluto Yo creo que más claro No se puede decir Ahora Que Bartomeu Le puede haber engañado Puede Puede A lo mejor Se lo repiensa Bartomeu Ante la presión popular Y lo larga Nada Será Como ustedes esperan Pero el plan inicial es Este Que veis en portada A las 4 A las 6 y media Barça-Getafe Ve en la liga El Camp Nou Habla hoy Ahí está Arriba el Girona Se juega la vida En Montilivi En el Girona Levante Abajo Rubi A por un triunfo europeo Hablan del Leganés-Español Y Pep Puede levantar hoy La Premier Juega hoy Contra el Brydon También hablan sobre Fórmula 1 Dice Botas Poles Sorpresa En el Circuit Ya sabéis Gran premio de España De Montmeló Vamos al mundo vomitivo The vomitive world Aquí lo tenemos Y aquí sale Valverde Prácticamente la misma cara De mismo perfil Con la misma nariz Pero no la sombra Es la cara real Dice Tengo fuerzas Para seguir Valverde asegura Que no se plantea Dejar el banquillo Blaugrana Tras la dura eliminación De la Champions Se siente Respaldado Por el club Tras hablar Con Bartomeu De una dolorosa Pero Hay que mirar Adelante Dolorsa Derrota será ¿No? Vale También dice aquí Regreso al Camp Nou El Barça se reencuentra Con su afición Tras el fracaso de Anfield Y mide su orgullo Ante un rival Empeñado en la Champions Veremos hoy La entrada que hay En el estadio Gran probabilidad De que La mayoría de seguidores Sean Guiris ¿No? Turistas Turistas Ya hay mucho turista En el Camp Nou Normalmente Pues yo creo que hoy Más todavía Más todavía También sale aquí En una línea de color negro Una representación Azulgrana Viajó a Holanda El viernes a Port De Lik Cuidado Arriba La Real Reina En la Copa Atlético 1 Real Sociedad 2 Se llevaron las chicas De la Real Sociedad La victoria En la final de la Copa De Rey Felicitamos Al equipo Churi Hurdín Sí señor Abajo Europa Y descenso En juego El Girona Que recibe al Levante Puede perder hoy La categoría Y Getafe Valencia y Sevilla Luchan por la Champions Jornada unificada De la Liga Ahí está Sobre tenis El torneo de Madrid Chichipas derrota a Nadal Y se jugará el título Con Djokovic Vaya No llegó Nadal a la final Hubiera sido una bonita final Sobre Fórmula 1 Vota super a Hamilton Y logra La pone en el circuit Vamos A la prensa Madrileña Que no madridista Tenemos el diario Asquerosidad Aquí las portadas Para las chicas Dice Campeonas La Real gana Su primer título En una final Con récord 1-2 Ganaron 17.550 aficionados Llenaron el nuevo Los Cármenes Por primera vez En la historia De la Copa La reina Entregó el trofeo Cada vez más Las chicas Están más de moda Las chicas del fútbol Arriba Zidane Pasa de Bale Vuelve a dejarle Fuera de la convocatoria Entre comillas Dijo No voy a decir Si he hablado Con él O no Pero si ya lo dijiste Lo que dijiste Es que Pues no va a decir De que ha hablado Porque a lo mejor ha hablado De yo que se De golf Puede haber hablado De golf con él Y no de su futuro Pero bueno Las que tergiversa Todas las palabras Como ya dijo el propio Zidane Luego vais a escribir Lo que queráis Eso han hecho Sobre la jornada 37 Hablan aquí a la izquierda Godín Un adiós con empaque En un Atlético Madrid Sevilla Partidazo Hay que decirlo Entre Europa Y la permanencia Hablan del Atlético Contra Celta Sobre el Barça Getafe Dice el Getafe Quiere ser grande Sobre el Betis Huesca Despedida Para los técnicos O sea que aquí Ya hablan de que se tienen Ahí queda Eso dice aquí Sobre el Rayo Valladolid El Valladolid A jugar Y a esperar Se está jugando El descenso también Sobre el Valencia A la vez Con la resaca Del Arsenal La resaca Bueno La resaca Suena como si hubieran pasado ¿No? Pero no No pasaron No pasaron Los del Valencia Sobre Villarreal Eibar Villarreal Si gana Se salva Dice aquí Sobre el Leganés Español Fiesta local Pase lo que pase Y sobre Girona Levante Que es el partido que dan en abierto En gol Un duelo A todo O nada Ahí está Abajo Pole de Bottas Y Sainz Sale 12 En la Fórmula 1 La carrera es a las 3 y 10 Sobre el Giro de Italia Roglic Es líder Y Landa Cede 1 con 0 7 Segunda etapa hoy A la 1 y media Neuro Sport 1 Y Sobre el Mutua Madrid Open De tenis Chichipas Deja sin final A Nadal Hoy Ante Djokovic La final A las 16 No 18 y media O sea a las 6 6 y media En la 1 Y bueno Sexo es vida Que siempre es muy importante Vamos al marca Vamos al marca Y aquí dice Vibra la liga Vemos aquí Un circulito Y rodeándole Ese circulito Pues todos los partidos Que se juegan hoy Que es una brutalidad Como me gustan las jornadas así De verdad Lo vuelvo a repetir Dice Emocionante Penúltima jornada Con horario unificado En juego Una plaza de Champions Y la Europa League Y el último descenso Ahí está Señores y señores Eso es lo que hay en juego En el día de hoy Y bueno pues aquí salen Todos los partidos Con un titular cada uno Que no voy a leer Porque sale muy pequeñito Abajo Djokovic Chichipas La gran final Nadal no pudo Con el griego Sobre el gran premio De España De Formula One Vota saldrá primero En Montmeló Sobre futbol sala Los playoff Pierden los 4 primeros De la liga Que barbaridad Y una copa real Las donostriarras Sorprenden al todopoderoso Atlético Y logran su primer título El Atlético Que había ganado El título de liga No puede hacer doblete Vamos Al superdeporte De Valencia Señores Aquí tenemos Dice Llegó la hora Vemos aquí A Topo Yigio Guedes Estirando la pata Es así La frase ha quedado Un poco Pero es así Está estirando la pierna Dice Jornada de infarto Por la Champions Y la salvación Y salen aquí Los partidos Que le convienen Al Valencia Más el partido El Levante Que también es un equipo De la Comunidad Valenciana Sobre el Valencia A la vez Dice aquí Tiene que ganar Y que el Getafe Pierde ante un Barça Con ganas de rey Ve indicarse Sobre el Villarreal Eibar Si gana Se asegura La permanencia De manera matemática La afición Llenará La cerámica Y sobre el Girona Levante Dice Una victoria granota Confirma el objetivo De la salvación Hay pantalla gigante En Al Ciudad Ahí está Arriba sobre la Copa De la Reina Atlético 1 Real Sociedad 2 Primer título Para las Donostiarras Vamos Al Estadio Deportivo De Sevilla Tengo la voz ahí Un poquillo ronca Pero bueno Aquí lo tenemos Y hablan Del partido Entre Atlético Sevilla En la parte izquierda Y del Betis Huesca En la parte derecha Empezamos por la izquierda Que es el Sevilla Dice Épica para seguir soñando Vemos a Caparrosa ahí Dice Caparrosa apela Al Nunca se rinde Para obrar la proeza En el Wanda Y mantener sus opciones De Champions Hasta la última jornada Y Sobre el Betis Que vemos ahí a Setién Con una cara de triste Total y absoluta Dice El Betis Pendiente Del plebiscito A Setién Apura su última oportunidad Para optar a Europa Ante un rival Ya descendido Arriba dice Con mucho en juego Penúltima jornada Apasionante Con horario unificado Y objetivos El Iza En todos los partidos Hombre Todos Todos Vamos A la prensa internacional Tenemos el Express Sport Inglaterra Tenemos aquí a Pep Guardiola De brazos cruzados Dice el titular Crown Is in your hands Pep Dos puntos City players Ready to deliver Premier title Dice aquí Ya sabéis Hoy La Premier Se juega Absolutamente Todas las 4 de la tarde La verdad Tengo muchas ganas De saber Cómo termina la cosa Aunque me huelo Que la va a ganar el City La verdad Porque se enfrenta Contra el Brighton Lo más seguro Que Arrase Que arrase O sufra Pero gane Seguramente Vamos al Mail Sport También de Inglaterra Dice Pep Dice aquí Ahí está Arriba vemos la cara De Guardiola Y la de Klopp ¿Quién será el vencedor? Nada Será como ustedes esperan Señores Vamos Al diario L'Equipe de France Vemos aquí Que hablan del duelo Entre el Olympique de Marsella Y el Lyon A las 9 de la noche Y dice el titular Batalla sin piedad Mientras que el Olympique de Lyon Pretende consolidar Su tercer puesto El Olympique de Marsella Juega su última carta En la carrera Por la clasificación europea Los predecesores Entre los dos Olympiques Añaden pimienta A este Los antecedentes Mejor dicho Esta traducción es un poco extraña Los antecedentes Entre los dos Olympiques Añaden pimienta A este Choque Ahí está Grande el diario L'Equipe Pasamos A la gacheta Del Sport de Italia Vemos ahí A Gattuso Acariciando la cabeza De un jugador Que ahora mismo No sé cuál es La verdad No nos vamos a engañar Dice El Milan Gana Bueno el titular es Rinja Ancora El Milan Gana Atalanta Supera al Inter Dice la diosa 2 a 1 En Génova A un paso de la historia A Spalletti Siente el aliento De los rossoneiri Mañana debe vencer A Kievo A las 12 y media También dice aquí Que juega el toro Con el Sassuolo Maggiari Critica los horarios Aquí cada uno Ha oído el horario Por su cuenta Y días diferentes ¿No? Vamos al diario A bola Que también está La cosa ardiente En Portugal Ardientísima Ardientísima Y hablan aquí Del Rioave Benfica Dice Norte Vermello Autocarro Autocarro es el autocar Engolido En Gayan Víspera dos días Que puede dar Título As Aguias Hoy Rioave Benfica A las Bueno creo que son las 9 ¿No? Porque ahí es una hora menos ¿No? No lo tengo muy claro Abajo Hablan del Sporting 1 Tondelo 1 Adeus Champions Dice aquí Se quedaron sin Champions Y sobre Benfica Rafinha también Ten proposta Contrato de uno E otro De Absao A un lateral Directo Dos Vaya Cuidado Rafinha Del Vaya Sobre el Porto Dice aquí Diego Sousa Caminho Dos Dragao Negociaciones adelantadas Pelopunta Te alanza Del Vraga Hoy juega Nacional Porto Aquí también juegan A horarios distintos No lo entiendo Pero bueno Una cosa extraña Si se están jugando La liga Vamos al diario Lede Argentina Aquí lo tenemos Y dice Titular Tucu Y Pesto Dice River sufrió una de las más amplias caídas del ciclo Atlético de Tucumán Le jugó firme y práctico Y puso Un pie en semis Gallardo con fe dijo Nada Está dicho Ahí está 3-0 le metieron Qué barbaridad En fin Arriba dice Sobre Vélez Boca Que nada arruine Un partidazo Vamos por último Al diario Esto De México Aquí lo tenemos Dice Enfurecen Cuidado Molestos por la derrota ante América Seguidores azules Exigieron coraje al equipo El Cata Domínguez Prometió Dar Todo esta tarde Ahí está Sí señor Abajo Falleció el luchador Silver King En Londres Cuidado Cuidado con esto Que descanse en paz Bueno pues con esto y un bizcocho Nos despedimos de la sección Recordando que darle al like Es totalmente gratis Apoyarse a la sección a tope Os deseo una feliz navidad Y os recuerdo que a las 6 y cuarto Jornada impresionante De la liga En twitch .tv Barra Sergio Life HD Nos vemos Un saludo para todos